hola cómo están pues nosotros en calimaya estado de méxico a 15 minutos de metepec de toda la parte de la zona comercial de metepec nos vamos a mostrar esta casa está en venta es una casa bastante amplia así es que bueno pues ojalá les guste como se pueden dar cuenta tenemos tres lugares de estacionamiento 2 techados 1 a la intemperie y vean esta es la casa así es que bueno pues ojalá les guste vamos a que la conozcan está dentro de fraccionamiento como se pueden dar cuenta tenemos vigilancia las 24 horas y bueno pues vamos a que conozcan la casa vamos a quedar en la casa por dentro está padre los espacios son abiertos entonces espero que les guste adicional aquí el diseño de esta casa de este modelo tiene la sala a doble altura creo que es una de las partes que a muchos les guste tener la sala a doble altura y bueno pues bien entrar aquí es la puerta principal por donde accesamos aquí tenemos como un recibidor citó bastante amplio se pueden dar cuenta no hay luces prendidas que tiene muy buena iluminación podemos ver la entrada del sol entonces tenemos una iluminación natural muy buena aquí se nota por ejemplo aquí tenemos esos tomos que nos permite esa parte tenemos hacia acá el medio baño de visitas en medio baño de visitas tenemos ventilación a través de un extractor pero la verdad es que la distancia entre sala comedor la cocina ni se diga es muy buena es una muy buena distancia en el medio baño entre sala comedor esa parte me agrada bien el espacio de la sala es bastante bastante bueno en la sala en la casa se vende sin muebles para que por favor lo tomen en cuenta bueno pues ahorita que está mueblada se dan una idea de los espacios eso nos funciona nos ayuda muy bien pero se vende sin muebles por favor contémplenlo bien estamos una sala en él y todavía tenemos acá un muy buen espacio y expusión este librero y creo que el espacio que se tiene muy muy bueno bien así acá les decía es la parte de la doble altura los domos que se tienen para darle una iluminación natural a toda esta área el comedor vean seis personas está bastante agradable porque tenemos un espacio todavía como para el bufetero de aquí de este lado nos queda más espacio vean un pasillo muy muy grande aquí también tenemos unas sillitas tipo acapulco así como para bastante relajado no hagan mucho ruido porque podemos despertar aquí a la mascota y no quiero sufrir algún daño así es que miren así acá esta parte la dejaron como tipo family room en este modelo entonces vean ellos por ejemplo tienen esta otra salita y tenemos muy buen espacio todavía vengan la planta acá la lámpara tenemos más espacio nos ha tocado ver que en esta zona tienen alguna salita tienen alguna salita tipo jardín porque aparte esta parte que da hacia el jardín ahorita salimos al jardín se abre totalmente entonces podemos abrir toda esta zona y tener un área recreativa entre el family room y todavía el jardín queda muy muy bien el espacio y bueno tenemos al frente la cocina la cocina tiene como pueden ver su barrita tenemos tres bancos pero fácil 4 a la mujer apretaditos hasta 5 banquitos y va a estar muy muy bien como para poder desayunar comer algo rápido está perfecto vamos de este lado aquí tenemos a la cena el espacio del refrigerador ven aquí un refri de dos puertas y todavía no sobre espacio aquí entonces el espacio para esa parte es un refri creo que no le van a sufrir si tienen un refri todavía más grande tenemos aquí toda esta zona para seguir guardando más cosas y acá en este espacio se dan cuenta que atrás ya tiene la preparación para el lavavajillas entonces bueno pues quitar el bote de la basura que tienen aquí acomodar todo para el espacio del lavavajillas y podemos tener ese espacio perfecto vamos a crear en el jardín agua les decía acá todavía tenemos más espacio para a la cena entonces aquí lo acomodamos de esa forma un escritor y algunas repisas pero pues también parte de lo ideal de esa zona es más a la cena estar a un lado de la cocina o ya saben que van a surtir la despensa a cosco a estas tiendas donde venden por paquetes muy grandes y bueno pues ya tendrían ahí ese espacio ven el jardín que tienen está bastante bastante grande muy muy amplio entre tiene aquí el brincolín acá una casita el comedor de jardín y esto da hacia la recámara secundaria esta zona es el cuarto de servicio el área de lavado un cuarto de servicio tiene su propio baño pero en el jardín ahora es que tiene muy muy buen tamaño y si queda bastante bastante espacio para convivir con la familia tenemos aquí el espacio del del asador tenemos todavía toda toda esta zona para poder aprovechar ese espacio de convivencia bueno si tienen pequeños les da como para tener a las mascotas que entren salgan corriendo con los hijos para que se cansen un poquito ya está perfecto todo este espacio qué les parece ahorita por ejemplo se mete un poco el sol y de todos modos seguimos teniendo una iluminación muy buena pero bueno pues vamos hacia la parte de arriba tenemos las recámaras así es que vamos a que conozcan vamos para arriba para que conozcan la parte de las recámaras tenemos las recámaras secundarias pero me gustaría que vieran esta parte tenemos una sala de tv de muy buen tamaño vean los sillones que se tienen todavía pueden colocar acá alguno la pantalla no es nada pequeña como se pueden dar cuenta y tenemos toda esta zona como para estar aquí con la familia una película los hijos aquí jugando y tienen como que también a la mano la vista para el comedor la sala creo que esta parte queda muy bien está perfectamente iluminada como se pueden dar cuenta y es un muy buen espacio es una casa en venta en calimaya estado de méxico estamos dentro de residencial tenemos esta es una de las recámaras secundarias vean el tamaño les decimos los muebles no vienen incluidos pero en el tamaño que se tiene dos camitas individuales son como que muy para pequeñitos pero al fin sigue siendo el mismo tamaño de una cama individual tiene la vista hacia el jardín como les comentaba y bueno aquí se ve el área de lavado y el cuarto de servicio tienen ahí unos perritos pues por eso no pasamos vean el tamaño de recámara ventaja de este modelo de casa también es que las tres recámaras tienen su vestidor como pueden darse cuenta aquí y su baño entonces las tres recámaras van a tener esta parte creo que queda muy bien tenemos ventilación natural aquí déjenme poner la luz como para tener ahí un poquito más de iluminación como que se nubló ahorita ya saben estamos en la temporada nos ha tocado que estamos mostrándoles alguna casa y de repente se nubla pero bueno de este otro lado es otra de las recámaras junior ellos lo tienen aquí como cuarto de juegos pero fácil les va a caber una cama queen king la que gusten tendríamos este espacio aquí como para colocar la cabecera hacia acá ya tenemos el contacto de la pantalla y la verdad es que esta barda vive más yo creo que tres metros y para una cama king necesitamos dos metros entonces no le van a tener mayor tema y si aún todavía tuviera necesidad de poner a lo mejor un escritorio o algo así en esta zona pudiera caber perfecto un escritorio algunas repisas no sé si necesiten algún otro mueble para seguir guardando ropa porque miren aquí tenemos esta parte del vestidor como se los mencionaba y acá el otro baño entonces no sé si necesiten más espacio de ropa porque si no bueno pues aquí pudieran mandar hacer algún closetcito como para tener mayor espacio todavía para guardar más y más ropa la verdad es que está bastante funcional la casa las tres recámaras como les decía son de muy buen tamaño vean esta simplemente esta base bueno la cabecera es de cama king size como lo pueden ver tenemos todavía un poco de espacio aquí y espacio de este lado entonces todavía nos cae perfecto en las otras recámaras también una cámara 156 como esta tenemos el espacio para la pantalla se dan cuenta tenemos una muy buena iluminación tenemos las presiones abajo por tema de privacidad pero también tenemos su vestidor y de este lado tenemos su baño igual iluminación y ventilación natural se dan cuenta los tres baños tienen ya su cancel entonces bueno pues está totalmente funcional como para que disfruten de esta casa estamos en calimaya estado de méxico dentro de fraccionamiento la vigilancia es muy buena tenemos espacios recreativos tenemos algunos parques es muy familiar el asunto muy tranquilo las casas casi todas tienen al menos un terreno de 300 metros cuadrados como esta así es que bueno pues es una muy muy buena opción ojalá les guste nuestro número de contacto 7224 74 50 64 nos pueden llamar nos pueden escribir mandar un mensajito vía whatsapp y con todo gusto les atendemos y les damos mayor información si necesitan ayuda con el crédito también les podemos apoyar a tramitarlo así es que bueno pues ojalá les guste estamos a sus órdenes cuídense mucho que les vaya excelente bye y y y y y Gracias.